Oscar Montenegro, su apodo es Cacuy, en Weisburg, donde estamos ahora, lo conoce todo el mundo como Cacuy, es carbonero y la verdad que tuvo la amabilidad de traernos e invitarnos hasta unos tres de sus hornos, porque tiene diez desparramados por acá, para enseñarnos cómo es su oficio. Oficio que me imagino te enseñó tu padre. Gracias por contarnos y recibirnos. No, gracias a vos. Sí, la verdad que sí. Aprendí de mi padre todo esto. ¿Tu padre cómo se llamaba? Arturo Montenegro. ¿Y era también de esta zona? Sí, de acá a 12 kilómetros del Pértigo. ¿El Pértigo? ¿Vos naciste ahí? Nacido y criado. ¿Un paraje rural? Un paraje, sí, un paraje chiquito. ¿Y tu padre por qué se hizo? ¿Por qué era carbonero, digamos? ¿Era trabajador rural? Forestal, se llama así. Él toda su vida trabajó como peón forestal. Y bueno, trabajé a la par de él hasta el 86, 87, donde me fui a Buenos Aires, después volví en el 95 y seguí acompañándolo él hasta que, bueno, lo perdí en el 97. Y digamos, el trabajar haciendo carbón, ¿es un ingreso, vos decís, él era trabajador forestal, trabajaba para otra empresa, o su trabajo era buscar leña para hacer carbón? Claro, él en principio, como te decía hace rato, era peón. Después él también tuvo su propio campo, digamos así, y construyó hornos también, la de su casa, la de nuestra casa, en el pérdigo, y elaboraba el carbón ahí. ¿Pero era un complemento de su ingreso o era su ingreso principal? Era de lo que se vivía en esa época. Había que laburar, había que, para poder vivir. Y en tu caso también, ¿es tu principal ingreso el carbón? Claro, hoy en día sí, de eso trabajo y doy trabajo a varias familias también, porque esto ocupa mucha mano de obra. La elaboración del carbón ocupa mucha mano de obra. A ver, contame un poco, ¿cuáles son las tareas involucradas? Para empezar a hacer el carbón, digamos, lo que tenemos que contar primero es con la materia prima, que sería la leña. Ir a buscar la leña del monte es un trabajo. Exactamente, ir a buscar la leña donde haya, o sea... Y la van a buscar ustedes, no es que vos compras y compras leña. No, no, no la van a buscar, yo voy en mis propias herramientas a buscar, camión, trator, lo que sea, y con la gente arriba cargar y traer, traer para los hornos. ¿Y tiene que ser una leña especial? Digo, viste que a veces te venden carbón de quebracho, ¿buscas determinada leña o cualquier leña? Claro, nosotros acá en Santiago del Estero generalmente trabajamos con la leña mezcla, que se llama, que sería de varias plantas. Sería el quebracho blanco, que sería el carbón especial que sale, ¿no? Que muchos quieren eso. Y al decirte mezcla, puede ser algarrobo con quebracho blanco y tingua yacán. Esas son las plantas que se usan para la elaboración del carbón, que ahí lo tengo algunos de esos. Son más o menos de ese tamaño las leñas. Claro, esa es la leña, ese es el material que se necesita para cargar el horno, para elaborar el carbón. No más chico que eso, ni mucho más grande, porque deja de ser manipulable. No, no, en espesor, digamos, en diámetro no hay problema eso, imagínate el trozo que está ahí, puede ser más grueso que eso también. Sí, sí, eso no interesa. Pero en general conviene que sea parejo. Claro, sí. El horno va a quemar parejo. Quema parejo, necesita de las dos clases de leña, la trozada, que le llamamos la gruesa, y necesita la leña fina también para alimentar, para poder quemarse lo grueso. Me explicaste fuera de cámara que el horno tiene dos bocas. Bueno, acá vemos las de este lado, que deben ser las de, como la leña está de este lado, supongo que es la boca de alimentación. Exactamente, se descarga la leña de un lado, como usted decía, el horno tiene dos bocas, por un lado, de un lado, de un sector, que sería este, es para descargar la leña por donde se carga el horno. Una vez se carga, se larga a fuego, pero del otro lado ya, que sería la otra boca que tiene del otro lado donde se le larga fuego al horno. Digamos, una vez que está lleno el horno de leña, no sé, ¿hasta qué punto lo llenas? Hasta arriba, hasta arriba, está bien completo el horno. ¿Todo entero? Todo, todo bien cargadito adentro. ¿Cuántas, vos lo medís en metros eso? Este horno son de 40 metros. 40 metros de leña. 40 metros. ¿Cúbicos o lineales? Lineal. Lineal. Sí, sí, 40 metros lineal serían. Es uno por uno el metro, es lo mismo, es lo mismo. Y entonces, una vez que esté bien lleno, lo que haces es encender el... Cerrar la boca del horno, cerrar la boca por donde se carga. Acá vemos uno cerrado. Y uno abierto. Exactamente. Este horno ya está cortado fuego, está en un proceso de enfriamiento. Aquel está vacío por falta de material que es la leña, no tenemos la leña. Esperando la leña. Esperando la leña. Una vez que se carga, se cierra esta boca, se cierra aquella también y se deja un espacio de 40 centímetros para que se pueda alargar el fuego por ahí. Y una vez... Que es un fueguito en realidad, ¿no? Claro, un fueguito chico, se le larga. ¿Prendes un poquito? Prende, le pone cositas así como hacer para un asado y bueno, y eso crece, crece hacia adentro. Y una vez que el fuego tomó fuerza, lo cierras ese pedacito. Hay que cerrar inmediatamente. Cerralo, cerralo en media hora y ya lo cierras eso. Y se deja el pico abierto porque el horno tiene un pico arriba. Por ese pico tira el fuego hacia arriba. Hasta que llegue el fuego arriba, donde ya empieza... En la chimenea en la que está arriba, el agujero va, digamos, haciendo que el fuego haga este recorrido primero. Vaya hasta arriba. Sí o sí tiene que... Buscando el oxígeno. Exactamente. Sube el fuego hacia arriba. No es que va, digamos, vos prendes el fuego y va para abajo, ¿no? No, sube hacia arriba. En el horno el proceso es sube hacia arriba y empieza a quemar de arriba hacia abajo. Toma toda la parte de arriba así, viene al centro, toma y de ahí va quemando hacia abajo el horno. Trabaja por las humeras que le llamamos, que son... Esos agujeritos que también están tapados. Ahora porque está cerrado. Pero ya tenemos un dono vacío, lo puedes ver bien, que está abierto. Vos en todo caso vas graduando la abertura. Con el viento, o sea, a menos viento lo puedes dejar así, que trabaje normal. Cuando hay viento se regula, se lo achica, para que el fuego no avance tan rápido. ¿Cuánto tiempo tiene que estar la leña, digamos, convirtiéndose en carbón adentro de un horno? ¿Es un rato o son varios días? Son varios días. Eso, bueno, ese es un secreto que los quemadores saben. Y que no me vas a contar, por supuesto, y no te voy a obligar, pero digo, dura varios días la cosa. Dura varios días, puede durar... Hay algunos que dicen, según la necesidad, si está un poquito ahorcado lo queman rápido. Pero no le sirve. Para sacar más producción. Claro, pero no le sirve porque el carbón es livianito. Cuanto más tarde, cuanto más lento sea el proceso, mejor va a ser el carbón. Es lo mejor que hay. El carbón es bueno y sale más pesado y que nos conviene a nosotros porque lo vendemos por tonelada. Y si lo dejaras muy precipitado, digo, ¿cuál es el riesgo? Que no, que prenda demasiado rápido y se convierta en polvillo, digamos, que se precipite. Claro, el horno al tener varias humeras, que serían las entradas del viento donde se regula, en el momento de que el horno esté bajando, ya cuando llega abajo el fuego, es en el momento donde el quemador tiene que cuidar el horno. Ahí es donde... No es que cerrás y te vas y nueve días volvés a la semana, digamos. Lo puedes regular y dejar dos, tres días, después puedes venir a verlo mientras no haya viento. El tema es cuando haya viento y cuando el fuego llega abajo, ahí es donde vos tenés que estar, para atrás de cerrar, arriba y cerrar abajo. A medida que va bajando, va cerrando arriba y abajo, arriba y abajo. Porque tenés ahí una humera y tenés abajo otra en la misma dirección. Entonces, al bajar el fuego abajo, vos cierras arriba, cierras abajo. Y así lo vas cerrando al horno. Hasta que han bajado todas y ahí lo cierras. Y ahí queda cerrado. Lo cierras bien y hacer y ahogarlo, como se acostumbra decir aquí. Lo ahogamos al horno, lo cerramos bien y lo dejamos para el enfriamiento ya. Y ahí se va apagando y vos ya estás seguro que está apagado. Se enfría, se enfría. Decía, entra en proceso de enfriamiento. Vos me decís que la llama no es la misma que vemos en un asado cuando encendemos. Digo, es diferente. Es distinto porque si no se fundiría todo adentro. Claro. Trabaja de otra manera el horno adentro. Es un fuego negro. Fuego negro le decís. Yo le llamo así. Tiene muy poco poder calórico. Digo, debe quemar menos. Es una fuerza que, por decirte, si por error vos vas y abres el pico del horno, ese mismo vapor te puede matar, ¿no? Es impresionante. Vos no te imaginás la temperatura con que trabajo en horno. No, es impresionante. Te puede quemar, te asa al toque. Entonces es un fuego potentísimo. Potente, potente. Potente pero que no llega a destruir la madera. Usted capaz que va a abrir un horno y no va a ver todo rojo adentro. No, por eso le llamo un fuego negro. Se quema así de esa manera. Uno no abre y ve las brasas tradicionales de asado, ve otra cosa. Claro, ve. Le voy a decir, un horno de 40 metros tiene un promedio de 8 o 10 días de quemado. Puedes hacerlo en 12 también. Te va a salir mejor carbón. Después el carbón se saca por la otra, digamos. Exactamente. Una vez que esté en frío se abre la puerta de salida. Así es. Cuando se cierra el horno, que lo llamamos que se ahoga el horno, se deja en un proceso de 5 a 6 días de enfriamiento. Se le da un baño al horno para que se enfrie más rápido. Y después se lo saca, se abre la boca y se lo saca del otro lado. Y se va sacando, vos me explicaste, sobre unas mantas, sobre unas lonas, se va rastrillando de alguna manera el carbón para no romperlo. Un rastrillo, le llamamos horquilla a nosotros, porque es un rastrillo así capaz, digamos, con una manija, como la pala, la misma manija. Y con eso entra la persona adentro y va sacando y dándolo vuelta hasta que haga espacio adentro. ¿Lo embolsás acá mismo o lo llevas a granel? Sacamos ahí en el piso y después lo cargamos a granel nomás. O sea, yo en mi caso, yo vendo a granel. Vende a granel y se embolsa en todo caso en otro lado. Sí, exactamente. En destino se embolsa ya. ¿Los hornos tienen una vida útil? O sea, ¿en algún momento el horno no sirve más? ¿O cuánto puede durar un horno? De acuerdo al tratamiento que le dé la persona que lo carga. Porque hay personas que a veces lo golpean al horno. Imagínate que esto está hecho de ladrillo y construido con barro. Imagínate, le das un golpe con un palo, el horno lo siente, queda marcado. Se puede romper un ladrillo y después con el tiempo ese horno se va partiendo, se va partiendo. ¿Y ya tiene filtraciones? No te sirve. Claro, tiene filtración, lo puedes tapar. El tema es que mientras que no se deforme el horno, no, 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 no. Es como que ya, viste, es como una casa vieja que te da las señas de que puede caer y ya no lo cargas más. Vos me decías que, bueno, en este campo, es uno de los campos que antes te proveía leña, ya no hay tanta, vas a buscar y arrendar campos en otros lados para... ¿Tenés que trasladar el horno, hacer hornos allá? Claro, eso en el caso de que si conviene, como te decía, de acuerdo a la cantidad de leña que puedes sacar del campo y si te permite también la persona que te arrenda el campo, puedes construir hornos ahí nomás, que sería lo esencial porque... ¿El costo del flete? El costo del flete, achicazo un montón. Y en el caso mío, no, yo tengo que traer casi de 30 kilómetros de leña para huevo. Con lo cual ahí tenés un costo... El flete va bastante alto. Entonces, si te convendría hacer un horno, ya hacer un horno de estos, ¿lo hacés vos? ¿Lo mandás a hacer? ¿Es un secreto? Se ocupa como un albañil, se contrata uno que construye un horno, un albañil y se hace en una semana, en siete... Hay gente que lo hace rápido, pero no dura, ¿viste? Un horno bien hecho puede durar una semana. Pero es otro oficio. Es otro oficio, no tiene nada que ver con lo otro. No cualquiera hace un horno. Y vos decís que con esto le das trabajo a mucha gente, que de otro modo en esta zona tendría poco trabajo. Exactamente, es una cadena. Es una cadena. Yo para llegar a hacer el carbón necesito primero la persona que me va a hacer la leña. Si va a entrar a un monte así, te va a ocupar una persona que limpie primero la planta. Después va el motocerrista a voltear. Y después el que lo limpia, lo va a limpiar a la planta que se llama deschampe. Y después vuelve el cortador con la motocerrista y corta. Después se amontona, se hacen caminos, por decir, por medio del monte, picada le llaman acá. Y para que entre el trator o el camión. Para poder cargar la leña. Y para cargar la leña tengo que ir yo con el personal, que son tres o cuatro personas más, para cargar. Carga y descarga, se llama eso. Carga allá y descargan destino. Esto es una economía, entonces. Sí, imagínate. Después de eso viene la otra cuadrilla, la que carga el horno. La que carga el horno. Y después viene, se ocupa el quemador, si contrato un quemador. Que sería el que quema el carbón. La leña, perdón. En este caso no, lo hago yo nomás. Y después... Ese es el que tiene el secreto. Ese es el secreto, exactamente. No como el de la Coca-Cola, ¿no? Después, una vez que esté el carbón, se ocupa la otra gente, digamos, para sacarla. No, no, es un costo. Tiene un costo muy alto la elaboración del carbón. ¿Y es todo el año el trabajo o hay temporadas? Hay temporadas lindas, en invierno donde se trabaja bien, digamos. ¿Tanto calor? No hace calor, que es la época donde aprovechamos para trabajar. El invierno y el verano, no. En el verano no se puede. Por ejemplo, ahora no me encontrarías acá si no haría calor. Así que es complicado en el verano. O sea que la temporada de mayor cantidad de trabajo, pero por una cuestión, por ustedes, por el personal, es el invierno. El invierno y el verano escasea el carbón. Escasea. Hay poca oferta, mucha demanda. Es la época donde... ¿Es la época que más se usa en el mercado? Porque hay más asados, hay más reuniones. En el verano donde más se usa el carbón, hay mucha gente que está equivocada. Que dice que el invierno, ¿no? Es el verano donde se usa más. Y también escasea. Y es donde nos favorece un poco porque sube un poco el precio. Eso te iba a preguntar. Digo, ¿es negocio hacer carbón? A veces sí, a veces mejor negocio, a veces peor negocio. Y en esta época es un poquito mejor que el invierno. Porque hay demanda y nosotros no lo podemos elaborar mucho. ¿Por qué? Porque hay... Por el calor acá en Santiago del Estero, imagínate, 40, 45 grados hasta las 10 de la mañana, ¿no? Después no puede andar. El carbón que vos producís acá tiene una vida útil. Digamos, ¿cuánto tiempo podés almacenarlo y que sirva para encender? O a los dos meses, tres meses empieza a poder... No, mientras lo tengas vos conservado, tapado, que no se moje... Dura. Dura. Sí, sí, eso no tiene vencimiento. ¿Y alguna recomendación a un asador, digamos, como yo? Digo, que se hace el canchero, que se dice, ah, mirá que asado hago y no tiene idea. Y acaba de aprender cómo se hace el carbón. Digo, ¿qué tipo de carbón vos que lo fabricás y lo haces, digamos? Yo te recomendaría que me compres a mí, pero... Pero vos, bueno, yo te diría, vos no vendés con bolsa, vos vendés a gran... No, no, pero bueno, no... El carbón de Weisbu para empezar. Sí, sí, generalmente el carbón de Santiago del Estero es muy bueno, muy bueno. Trabajamos aquí con esta... Y el carbón bueno, bueno para el asado es el de blanco. Quebracho blanco. El de blanco, el de quebracho blanco. Son piedras. Debe ser un trabajo durísimo, que muchos de los que están no tenemos idea de la intensidad. O sea, ¿qué te gusta del oficio como para haberlo heredado de tu padre y continuarlo? Y sobre todo, para querer transmitírselo a alguno de tus hijos, como nos contaste hace un rato, que ya te acompañan. Y bueno, lo que pasa es que aquí no es porque no hay otra cosa. O sea, se pueden hacer muchas cosas aquí. Pero cuando empezás a hacer algo y ves que te gusta y que tenés más que nada las herramientas para hacerlo, porque el que no tiene herramientas no va a hacer nada de esto. Yo cuando he empezado no tenía nada, como todo. Alquilaba para que me traigan la leña, alquilaba los hornos. Hasta ahora sigo alquilando hornos, porque no es fácil construir un horno. Sigo alquilando en campos hornos para hacer el carbón. Pero lo principal y fundamental es tener las herramientas para poder trabajar. Y el conocimiento y el oficio. Y el conocimiento, obvio, eso. Porque si no tenés el conocimiento, no sos nada. Gracias por contarnos sobre tu oficio. Por favor, gracias a ustedes. Muy amable.